Ayer quince de cereales Toma tu pata Y no te juzgas Ayer quince de cereales 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 Esta canción es mi teléfono y me 50 de la que me está Yo nacío, yo nací, yo nací Asted nos habla y aquí se le encanta Esta canción es mi teléfono y me 50 de la que me está Yo nacío, yo nací, yo nací, yo nací Yo nací, yo nací, yo nací Yo nací, yo nací, yo nací ¡Gracias! 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 ¿Vas a la Biblia, Jes profunda? los sepulcros vacíace la Biblia que al sol de la fantompeza los sepulcros se afilan y los muertos de Cristo Tego elisarás primero y después después Pues, todos nosotros los que acabamos quedando seremos arrebatados con ellos juntamente en las luchas para siempre. ¡Venimos que ya suben la primegia! ¿Sabes que la verdad? ¿Cuántos vengan cuando suben la ruta para siempre? ¡Santo Dios! ¡Los sepulten! ¡Sie! ¡Los sepulten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!